Y es que las ganas de ayudar y crear un mejor futuro no tienen límites, es por eso que con muchísimas esperanzas, con muchísimo gusto y con muchísimas ganas se inauguró Fundación Azteca Chiapas. Chiapas es el primer estado, sí, el primer estado de todo México en tener su propia Fundación Azteca. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, inauguraron las oficinas de este organismo que le ha cambiado la vida a millones de mexicanos. Pues podremos tener aún más y mejores proyectos ya de interés específico para las comunidades chiapanecas, eso nos llena de satisfacción y de orgullo. El gobernador de Chiapas reconoció la labor altruista de Ricardo Salinas Pliego. Sencillamente para personas con un corazón de tamaño que lo tiene don Ricardo, viene también a invertir a proyectos sociales, a proyectos sustentables, que no es ninguna obligación, que lo hace de manera generosa, con proyectos que pone recursos de su propia empresa, de sus propios negocios para beneficio de su país, para el beneficio de los estados. Luis Armando Melgar fue nombrado presidente de Fundación Azteca Chiapas. Así, Grupo Salinas busca estar más cerca de la gente. Con esta fundación se beneficiarán comunidades que necesitan atención especial. La idea es que la Fundación Azteca Chiapas busque cuestiones locales de interés local y los programas nacionales pues obviamente seguirán desplegándose. Pero lo que sí es que los programas nacionales van a tener mucho más impacto y repercusión con el apoyo de la Fundación Chiapas. Pero el liderazgo lo debe tener la sociedad, lo debe tener las fundaciones, la necesidad privada, es a quien le debemos dejar el liderazgo de las soluciones y los gobiernos tenemos que apoyar. El mandatario Chiapaneco hizo un reconocimiento a la diputada Ninfa Salinas, quien dijo, ha gestionado recursos en materia ambiental para la protección de las especies del estado. ¿Es un ejemplo que se debería replicar en otras partes del país? Sin duda, por supuesto, es algo que ya nos está demostrando éxito, que luego, luego estamos viendo cómo cambia de manera muy importante la calidad de vida de las personas. Esta, la Torre Chiapas, es el edificio más grande y moderno de toda esta entidad. Y es justo aquí en donde se han inaugurado las oficinas corporativas de Grupo Salinas. Por supuesto, aquí está también Fundación Azteca Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, con imágenes de Aldo López, Jorge Muñoz, Azteca Noticias. ¡Gracias!